antes de empezar con este videito quiero mandar un saludo muy 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 importante a los nuevos miembros del canal que son Renata UU, Elías Ainsworth y Hugo ASMR chicos muchísimas muchísimas gracias por sumarse a la familia de miembros les mando muchos besotes a los tres y quiero saludar también a las personitas que donaron en el último en vivo que hicimos en el canal que son Sebastián A3, Mol ASMR, Tarques ASMR, Nerubiel Gallegos, Jory PX, Alex Rivera, Boxy 9, Sr. Gumball, Elías Ainsworth Gena ASMR, Renata UU y Leandro Napa esas fueron las personitas que apuntaron al canal en el último en vivo así que les mando muchos besotes a todos gracias por el apoyo y los dejo con este videito espero les guste mucho 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 no me vuelvas a decir bebé yo no soy tuyo ni de nadie yo soy solo de mí no me vuelvas a decir bebé yo no soy tuyo ni de nadie yo soy solo de mí y no me vuelvas a decir bebé ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti yeah yeah lo nuestro ya se murió lo siento si te dolió no fui yo quien decidió fuiste tú quien lo odió quien más descansé lo de nosotros no me rompiste el corazón yo ya lo tenía roto por eso ni te amo ni te odio alzando botellas en tu velorio esta noche me amanezco que me quisiste te lo agradezco ey pero no te pertenezco o ve para el agua a ver que pesco bebé tú eres un atraso por lo que tú quieras fijo que yo no te voy a hacer caso echa pa' allá no me eche el brazo y no me vuelvas a decir bebé yo no soy tuyo ni de nadie yo soy solo de mí y no me vuelvas a decir bebé ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti yo sé que soy un cabrón que no merezco tu perdón te juro que no es mi intención pero si escuchas esta canción te deseo lo mejor ojalá que te olvides de mí yo sé que fui lo peor y tú mereces ser feliz me voy antes de que sea tarde y el corazón te destroce otra vez ya sé que soy un cobarde si quieres que no me conoces está bien otra vez no cumplí lo que te prometí otra vez te fallé otra vez te mentí otra vez me toca ser el malo de qué valen de qué valen las flores y los regalos si soy culpable de tu dolor y por mí ahora eres peor no quieres que más nadie te hable de amor pero yo te deseo lo mejor ojalá que te olvides de mí yo sé que fui lo peor yo sé que fui lo peor y tú mereces ser feliz me voy antes de que sea tarde y el corazón te destroce otra vez ya sé que soy un cobarde si quieres que no me conoces está bien me voy antes de que sea tarde Ya no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me besí Tenía poco pero todo te ofrecí Y hasta cabrón Han pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos dos extraños Tus primeros besos los extraños Tus primeros besos los extraños La noche en la cocina La noche de cine y cena para dos Tus te amos oyen raros Te ha cambiado hasta en la voz Me siento hasta pendejo Creyéndome todo lo que deseamos Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Ey, ey, ey No sé quién tomó la culpa Pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazos Ey, que yo los pego paso a paso Pero ya Sultame en banda que me atraso Por el bien tuyo Por el bien mío Tú sabes que esto del amor Termina el lío Si te veo con otro te sonrío Para que odiarnos Después de lo que hemos vivido Uno nace solo Y solo se muere Se comparte Se disfruta Se ama Y se quiere Ey Pero nunca te olvides De quién tú eres No No Ni por hombre Ni por mujeres No Ni poriantes No Ni poriantes Ni poriantes Ni poriantes Ni poriantes Gracias.